Vale, vale, vale No Tampoco me molesta que me persigan mucho, la verdad Las cosas como son Si quiero ganar acceso al lobo Tendré que ayudar a Stentor a vencer a los atenienses No hay tiempo que perder ¿Por qué este juego es tan puto bonito, tío? Uf Cuando me lo termine Me va a dar hasta pena terminarlo Podría ser un explorador de Stentor A los atenienses responsables ¿Serán cobardes? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué te trajo hasta aquí, mis dios? ¿Sabes qué ha pasado aquí? Soy una profesional Y una aliada ¿Eso qué significa? Que si fuese yo Me habría preocupado Por esconder las pruebas ¡Ja! Cierto El responsable es un temerario ¿Quién deja esto así Para que le descubran? O quizá quiera decirnos algo Me envía Stentor Vengo a ayudar en lo que pueda ¿Te manda Stentor? Esparta no controla Megaride Todavía Me resulta más sencillo a mí Moverme por esta zona Que a un espartano Los atenienses están resistiendo Más de lo previsto Pero caerán pronto Ante Esparta, sí He oído el discurso Pero hasta ese día glorioso Hay que saber qué ha pasado aquí ¿Tienes alguna idea? No Pero la teneré Debería acercarme un poco más Para ver qué sucedió aquí Soldados profesionales Masacrados por un hombre No creo que hayan sido bandidos ¿Globos? Vale Llevaban escudos Faltan los suministros Pero sin un carro No andarán muy lejos Parece que fueron por aquí Hacia el bosque No creo que vaya a encontrar Nada más Debería volver a informar ¿Fueron los atenienses? Encontré restos de cristal verde Bandidos Hay muchas cuevas en la zona Y la guerra los hace osados Si fuesen atenienses También se habrían llevado A los carros De unos bandidos No habrían vencido A soldados espartanos ¿Qué quieres decir? Tengo dudas El responsable de esto Fue al bosque luego Empezaré a buscar allí Me gusta más La resolución De misiones aquí ¿Están ahí? Es que eso de que puedas elegir Me gusta más Por aquí cerca Están cocinando algo Y aquí hay una base ¿Eso es un tío? Oh, un cerdito ¿Es una fiesta privada? ¿O me puedo unir? ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Vete! ¡Por favor! No parecéis asesinos Así los engañasteis ¿Qué? ¡Espera! ¡No! ¡No fue eso! ¿Cómo que no? Me parece evidente Por favor Deja que nos expliquemos Explícate Dame un motivo Para no mataros Y devolver las cosas Por favor Te contaré todo lo que quieras Empieza Explicaos No conviene Enfadar a los espartanos Por favor No somos ladrones La comida es nuestra Ellos nos la quitaron Nuestros hijos se mueren ¿Castigáis el robo con la muerte? ¿Así educáis a los niños? ¿Con muerte? ¡No! Por favor No hicimos daño a nadie Un Nistius nos dijo que allí habría comida Estaban muertos ya Sois los peores ladrones que he visto No lo somos No lo somos Somos ciudadanos de Megara Sé Clemente Esta guerra es demasiado dura Clemente como vosotros con los espartanos Solo Cogimos Cogimos comida Ircano lo permitió Dijo que nos ayudaría ¿Ircano? ¿Quién coño es Ircano? El mercenario Nos iba a dar comida No dejaría que un ateniense pasase hambre Ya tengo culpable Basta No he venido aquí para debatir Es tarde para hablar Vengo a castigar Vengo a castigar al culpable del crimen No quiero matar a civiles Apartaos Hoy no va a morir nadie Esto va de vuelta a los espartanos Por encima de nuestros cadáveres No seas necios Tomad algo para ir tirando Diré que os maté y me llevé el resto Tendrá que valerles ¿Y qué pasa con nuestras familias? Lo siento, no es mi problema Les hacéis más servicio estando vivos Aceptad la oferta y basta de robos La próxima vez no vendré yo Sí, mis tíos Gracias Podría haber matado a todos Coged lo que podáis, vamos Gracias Podría haber los asesinos Aunque no se resistieron Hoy no estaba de humor Para matar a civiles Famélicos Lo que sí Coño, una tumba ¡V a ver! ¡V a ver! ¡V a ver! ¡V a ver! Era totalmente necesario He visto algo por aquí Ahí estamos ¡Vete! ¡Eje! ¡Miscaro, hijo de puta! ¡Hala! ¡No! ¡Ah! Vale Este era... Vaya Lo he hecho bien, lo he hecho bien Encontraste a los responsables Encontré suministros y megáricos hambrientos y les robasteis la comida se murian de hambre los suministros sirvieron para vencer y echar a los atenienses de megará un puñado de megáricos hambrientos no son el verdadero problema hay algo más conoces al mercenario ircano ircano si los rumores apuntan a que trabaja para atenas todo este sobra suya desde luego estos mercenarios son insistentes buen trabajo pero si quieres ayudar a esparta tengo una tarea para ti adelante y qué tenías pensado darle caza demostrarle que ningún perro mercenario detendrá los planes de esparta porque enviarme si tienes a los mercenarios en tan alta estima lo siento es que ese ircano es como una piedra en la sandalia una amenaza para todos los espartanos por favor podrías ayudarlos lo haré lo haré imagina que al ser tan problemático la recompensa será alta claro piensa en todo lo que puede llevar encima con lo que le han pagado en atenas para desbaratar nuestros planes supongo que tienes razón se te ocurre por dónde empezar podría estar en cualquier sitio pero imagino lo que andará cerca de los atenienses hemos enviado un par de patrullas pero no han vuelto y no podemos prescindir de más hombres a veces no queda más remedio que mandar mujeres no Sigo diciendo que me quiero vestir. 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 Sigo diciendo que me voy vestir. A volar. Sigo diciendo que me quiero vestir. Sigo diciendo que me voy vestir. Sigo diciendo que me voy vestir. ¡Vamos! 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 Quizás de todas las secundarias... Esta va a ser la última secundaria que voy a hacer, ¿eh? Me da a mí. No tengo tiempo para ti. ¡Vete! Los guardias aquí estarán alerta. ¡Vale, por favor! ¡Claro más Greta! ¡Vamos! 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 Oh. No, pero si le da a curar, le da a curar. Por eso no le he hecho en cara muchas cosas, porque es que lo sigue a rojatabla, lo espartano. No harán preguntas primero. Lo mejor es que no me vean. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Voy a hacer otra secundaria. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¿Cómo te llaman, forastera? ¿Cómo te llaman, forastera? Depende de quién lo pregunte. Pero me llamo Cassandra. ¿Quién eres tú? Solo soy un mendigo. Zarpé de Persia para ver la belleza de la Hélade. Hago muchas cosas, persa, pero no puedo devolver la vista. Ni querría que lo hicieras. Mi ceguera es una carga otorgada por los dioses y me corresponde llevarla. ¿Entonces? Sé mis ojos. De niño, una ateniense me contó historias maravillosas de vuestro país. Me encantaría volver a escucharlas. ¿Irías a ver todos aquellos lugares que no pude visitar para contarme después el relato de tus aventuras? Narrar no se me da muy bien, pero seré tus ojos. Sabía que había bondad en ti. Has devuelto la felicidad a este viejo persa. No me des las gracias. ¿Qué lugares habrías querido ver? Ah, siempre me encantaron los relatos del Acrocorinto, de las estatuas de Zeus y Atenea, de la percha del pájaro blindado de Arcadia y, por supuesto, del misterioso monte Taigeto. Volveré con historias que contar. En cuanto hayas visto un lugar, vuelve, por favor. Este papiro es antiguo. ¿Podría estar escrito por Temístocles? No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? 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 ¿Qué?